¿Qué tal la oportunidad de poder encontrarnos el día de hoy con el rey de la jarana Sosimo Sacramento y con el príncipe Marcos Sacramento? Una fecha especial se avecina, una fecha importante, votamos la casa por la ventana, mantén largo, mesa corta, don Sosimo, está de cumpleaños el sábado 1 de abril. Bueno, sí, contentísimo, Magda, ¿no? Claro, ¿cómo se quería olvidar de mí? Es que una cosa, pues no, siempre me olvidé. No soy tacaña, por si acaso. No, 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 todavía nunca tenía la oportunidad de compartir. No, Magda, muchísimas gracias al programa Taricú y contentísimo estar acá, ¿no? Y para celebrar mi cumpleaños el día 1 de abril. ¿Cómo están esos ánimos, ah? ¿Cuántos años va a cumplir? A ver, ¿se puede decir? Sí, voy a cumplir mis 60 años. 60 añitos, es una edad maravillosa. No, sí, para mí sí, me siento, uy, como la nube. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha hecho usted, pues, para tener un cartel de lo que va a presentar ese día? ¿Tenemos orquesta? ¿Tenemos arpa? ¿Tenemos requinto? Bueno, sí, contentísimo, siempre trabajando con mis compañeros artistas, ¿no? Con Dina Pauca, mi gran amiga, ¿no? La Dios del Amor. Mi compañero Raúl Arquín, digo, después siempre trabajando también con los Superveillantes, con mi sobrino, ¿no? Y la novedad también que va a estar su hijita cantante ese día, es como se llama, me he olvidado. ¿Quiay, no? No, Gerard. Ah, Gerard, sí, acaba de confirmarme, ¿no? Ah, de los Superveillantes. Sí, de los Superveillantes, ¿no? Entonces, me siento contentísima, aparte también tenemos, pues, este, ese gran duelo que uno le ha puesto. No, cada uno tiene su público, ¿no? Como es Janeth Salinas y Loli Salas, y también estará, pues, este... Eso va a estar espectacular, ¿eh? Sí, sí, no, pero no, no va a ser, pues, así, no sé, sino la gente, ¿no? Su público, cada uno, ¿no? Tiene, cada uno tiene su gente, entonces, lo más especial, y también está en la animación, pues, Janita... ¿Dayanita? Sí, sí, va a estar, no, y entonces, contentísima para estar, y luego, pues, mi hijo Marcos Sacramento. Marquitos, estamos con Marcos Sacramento, mire, con el correr del tiempo, cómo ha ido evolucionando, ha ido superándose más y más, es todo un astro, ¿ah?, en el escenario, Marquitos. Claro que sí, bueno, gracias, Gerard, a tu programa, después de tiempo, creo, ¿no?, nuevamente, encantados, ¿no? Feliz. Sí, sí, sí. ¿O no? Después del reventón que hubo, pues, el pichanguita, nada de pichanguita, don Sosimo, fue un reventonazo. No, sí, agradecido con la gente, de verdad, el apoyo que nos dio, es muy bonito, recibir tanta, tanta alegría del público, y bueno, sobre todo este, este sábado, primero de abril, que ya la gente nos viene comentando, nos viene diciendo, que no, las expectativas ya están así altas, y por supuesto, feliz de compartir el escenario con mi padre, con esos artistas grandes, que de escenario, que, por supuesto, van a, van a cantar todas sus canciones, no es todo su repertorio, para que la gente pueda bailar, disfrutar, hasta no poder más. Y sobre todo, mira, la alegría, la felicidad de rendirle homenaje en vida a tu padre, ¿no? Ese es el regalo más lindo, más maravilloso, la unión, estar juntos, trabajar juntos, de repente ir preguntándole algo al papá, papá, ¿qué me falta? ¿en qué me supero más? Qué bonito, es una experiencia muy linda. Sí, por supuesto, de verdad, cada escenario, cada... Y ese es el regalo, esa felicidad. No, sí, de hecho, siempre me he dicho, hay que salir los dos, porque a veces me dicen, no, tú solo, no, mi papá dice, no, yo con mi hijo, dice, no, yo con mi hijo salgo, estamos así. Es que, mira, tenemos dos corrientes en público, ¿no? Marcos, la juventud, entonces, y yo, pues ya, mis promociones, por ahí, ¿no? Y a veces quiero que cante yo, o que cante Marcos, y yo estoy encantando, ay, que canta Marcos, y verdad, contentísimo, compartiendo con mi hijo, ¿no? ¿Usted alguna vez imaginó la acogida que iba a tener Marcos? Bueno, no lo pensé, creo que Dios te pone en el camino, mi hijo tuvo otra carrera, ¿no? Pero ni lo pensaba, ni lo soñé, pero ya... Ahí está ese regalo, que usted lo está disfrutando en vida. Lo disfruto bien con mi hijo, lo comparto, no es todo leiría tampoco, ¿no? Hay momentos de... Claro, vienen sus altos, sus bajos, pero lo importante es que ahí están juntos. Mi hijo no es así, siempre hay que estar trabajando, trabajando. Y lo más importante para él, para seguir con la música, es el estilo que tengo. ¿Y cómo es el papá? ¿De repente es así bien estricto? No, sí, de hecho, como todo padre, creo que tiene que estar viendo, ¿no? Que todo esté bien, por supuesto, ¿no? Y por supuesto el apellido, ¿no? Sacramento, hay que dejar en alto, como dice, y por supuesto, feliz de que esté ahí en cada presentación conmigo, de verdad, creo que si no estaría, me sentiría un poco raro, pero supongo que en algún momento, ¿no? Tendré que estar solo, pero por ahora me siento tranquilo con él. Sacramento, como lo has dicho, es ya un apellido, es una marca, y bueno, estás dejando bien en alto ese apellido, y yo creo que van a seguir así. Y bueno, pues, la expectativa para este sábado es Loli Salas y Anet Salinas. ¿Cómo han hecho para juntarlas? No, bueno, por supuesto, creo que cada uno tiene su público, cada uno tiene sus canciones, y por supuesto creo que cada uno tiene su gente, el cual está detrás de ahí, y la gente va a compartir, va a disfrutar de ese bonito show que van a dar, ¿no?, cada uno de ellas. Será espectacular, será bonito, habrá torta, habrá piñata, la hora loca también. Ah, no. Bueno, sí, contentísimo, ¿no?, con mis grandes amigos ya, grandes empresariales que llevan mis torres siempre, mi aniversario es igual, y la gente que me quiere, mis seguidores, ¿no?, y la verdad lo voy a pasar muy contento en mi cumpleaños en el portal de Guayabamba. Y también estará estrenando la gran primicia, ¿no?, o sea, una vez más, ¿a qué volviste? Si se fue, ¿por qué volvió? ¿Por qué se marchó? Hasta ahora, no sé hasta ahora, pero sí, un tema muy bonito, que está ya bastante en YouTube, y agradezco una vez más, pues, a público, a mis seguidores, en dos semanas, algo así, en promoción, pero ya estamos ya lejos, ¿no?, y eso me siento contento. ¿A qué volviste y que venga, no?, no importa que venga, pero el sábado, el sábado uno, que venga con su regalo y con... Claro, y Marquinhos también va a presentar su primicia. ¿La primicia? Por supuesto, también hemos lanzado una primicia allá en YouTube hace cinco días, y ya tenemos más de diez mil visualizaciones, y qué bonito, de verdad, que la gente esté escuchando. Es una canción nueva, nueva, nueva. Un pedacito, a ver, un pedacito. Hoy me presento aquí, con tus padres también, para decirte que te amo de verdad. Hoy somos felices, ya pronto nos iremos, solo somos tú y yo, y pronto seremos tres. Dile a tu mamá, dile a tu papá, que juntos lograremos nuestra felicidad. Ah, hay que decirle a papá, entonces, ese corazoncito, veo que tus canciones siempre son para el amor, como dice, tú me amas, no, bueno, no, siempre para el amor, ¿no?, de repente. Sí, creo que son canciones que a mí me gustan, en verdad, muchos, y ya creo que para el siguiente álbum que vamos a sacar va a ser canciones, pero, de Desamor, Cortavenas. De Desamor, Cortavenas. Todo el álbum Cortavenas, ya se viene, porque siempre me piden, ¿no?, otras canciones, bueno, ya se viene el álbum Cortavenas, nada de amor. Ya, algo especial, entonces, para mí, ¿ah?, para cortarme las venas. Por supuesto, ya se viene ese bonito álbum, después, por supuesto, el otro año ya estamos preparando para lanzar el siguiente álbum, este álbum que viene este año, ya son cinco canciones, hemos lanzado ya, Dile a tus papás, Primicia, ¿no?, y es en YouTube, y bueno, ya a pocos días también de estrenar el segundo videoclip, la segunda canción, así que espero que estén atentos y que puedan disfrutar las canciones en su casita. Este sábado 1 de abril, entonces, feliz cumpleaños, maestro, feliz cumpleaños al gran sócimo Sacramento, ¿ah? Gracias, alumna. Sí, usted es toda una leyenda viva, y eso es, pues, al menos para mí y para mucha gente un orgullo, ¿no?, seguir gozando con sus canciones, con ese estilo tan inconfundible, único, ¿ah?, único, imitado, pero nunca igualado. ¡Guau! Gracias, manita, ¿no?, y tu programa Taricú, y ya, pues, en el medio de la comunicación de usted, por tus redes sociales, y estoy imitando a toda la gente, de todo el perro, cusqueño, puneño, del norte chico, de mis paisanos, bueno, todo, ¿no?, y el sábado primero los espero, pues, en el portal de Guayabamba. Ahí estaremos, en los portales del Guayabamba. Una vez más, Marquitos, tu invitación también para este sábado, uno de... Por supuesto, a todos los heredores de mi padre, a toda la fanaticada, a todos los fans que siempre nos escriben, invitar este sábado primero de abril, para celebrar un año más de mi padre, por supuesto, dando este homenaje también en vida, y, bueno, a toda la gente, ¿no?, de Sayán, la gente de Cochamarca, la gente de Ollón, la gente de Churín, ¿no?, la gente de todo el Valle de Guayabamba, Sayán, pues, Cajatambo también, por supuesto, esperemos que estén ahí disfrutando, y, por supuesto, viendo este espectáculo show que vamos a brindar para todos ellos. Este sábado, entonces, estamos en los portales del... Guayabamba. Ay, ay, ay. Ahora una invitación, una invitación, una invitación.